de la escuela secundaria número 7 Carlos Morales Sánchez en Reynosa son citados para la entrega de certificados y el pago de fotografías, pese a la contingencia por el COVID-19. Los interesados deben formarse en el patio, cortando cubrebocas y esperando su turno por hasta media hora. La convocatoria se hizo a través de redes sociales, aun y cuando los leñamientos de la Secretaría de Educación en Tamaulipas prohíben cualquier tipo de clase presencial. En las reglas se explica que todo esto debe realizarse a través de medios electrónicos. La información completa en las versiones impresas y digitales del Mañana de Reynosa, informó Viviana Cervantes.